¡Paso al ladito! ¿Qué? Vas a ver. Ahora voy a meter un gran gol. Así se mete un gol. ¡Entonces vamos a jugar! ¿Jugar contigo? ¡Será muy fácil! ¡Gol! Le metí un gol a un niño. La verdad es que dejé que lo hicieras porque eres mucho más pequeña que yo. Pero ahora vas a ver. Ahora te mostraré el mejor gol. ¡Interesante de ver! ¡Stefi! ¿Ya vamos a casa? ¡No, mamá! ¡Espera un momento! Voy a mostrar mi mejor gol. ¡Mi pelota! ¡Aups! ¡Tranquilo! Voy a verla. ¿Dónde está la pelota? ¡Ahí está! ¡Ahí está la pelota tan grande! ¡Ahí está la pelota tan grande! ¡Jugaremos con esta pelota! ¡Mi gran gol! ¡Stefi! ¡Ya debemos ir a casa! ¡Stefi! ¿Dónde estás? ¡Fue a buscar mi pelota! ¡Stefi! ¿Dónde estás? ¡Es increíble jugar con esta pelota! ¡Hey! ¿Pero qué es todo este ruido? ¡Stefi! ¿Qué has hecho? ¡Estoy jugando al fútbol! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Stefi! ¿Jugar al fútbol dentro de casa es una muy mala idea? ¿Y ahora quién va a recoger todo esto? Pues me va a tocar recoger todo a mí. ¡Alguien está llorando dentro de esta pelota! ¿Qué? Al parecer eso no solamente es una pelota. ¡Hay alguien allá adentro! ¡No lo haga, por favor! ¡Abra, por favor! ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué hay ahí? ¿Quién estoy? ¡Es la pequeña Lady Bob! ¡Tápame, por favor! ¡Me da vergüenza! ¡Debemos vestirla! ¡Ahora te vestiremos! ¡Gracias! ¡Y aquí están los zapatos! ¡Y su botella! ¡Y cartera! ¡Yo quiero jugar! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Maravillosa idea! Pero primero debemos de arreglar la habitación. ¡Ahora mismo! ¡Ya voy a ayudar! ¡Terminamos! ¡Y ahora a jugar! ¡Paren, paren, paren! A la pelota solo se puede jugar afuera. ¡Es verdad! ¡Y mi mamá me está esperando! ¡Recuerden jugar con mucho cuidado! ¡Y con ustedes nos vemos en el próximo video! ¡Chao, chao! ¡Stefi! ¿Dónde estabas? ¡Mamá, mira! ¡Tengo una nueva amiga! ¡A mí también me encanta jugar al fútbol! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, Stefi! ¡Me asustaste muchísimo! ¡Qué bueno que están bien! ¡Adiós! ¡Adiós!